¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje. Es sencillo y a la misma vez dramático. Bueno, ya saben que a mí me encantan las pestañas postizas. Es opcional, si tú quieres lo usa, si no, no. Pero bueno, comenzamos con este look. Bueno, yo tomaré una sombra un poco café, pero bien clara. La pondremos en la cuenca. Yo luego les voy a hacer un video sobre las brochas y el nombre. Y esto para, no sé, porque muchas me preguntan por las brochas. Ok, ponemos en la cuenca, difuminamos. Tomamos un poquito de negro con una brocha pequeña. Vamos a poner a los dos extremos del párpado móvil. Ok, con mucho cuidado también de que no te vayas a pasar para que no se vean tan distintos los ojos. Luego voy a tomar una sombra café más oscura y lo vamos a poner a los dos extremos. Chocamos el lado negro en la parte de arriba y lo juntamos con el otro lado. Ok, vamos a hacer como un pequeño arco, pero a la misma vez difuminándolo porque tampoco lo quiero sobremarcar demasiado. Ok, tomamos una sombra como un tono fiel y crema a la vez. Y lo pondremos en el centro del párpado móvil. Ok, es en color mate, un acabado mate. Luego también vamos a tomar con una brocha pequeña y vamos a difuminar los lados. Para que no se vea esa unión drástica. Ok, luego vamos a difuminar. Tratemos de difuminar lo mejor que podamos. Luego tomaré la sombra vainilla de Bisú y la pondremos debajo de la ceja. Ok, esta vez sí las hice, las cejas son un poco gruesas, pero me veo raro. Voy a utilizar gel para hacer el delineado. El delineado lo voy a hacer un poco más grueso, un poco más llamativo. Ok. Yo les recomiendo utilizar una brocha plan angular. La verdad que a mí me funciona mejor hacer estos tipos de delineado. Que con una brocha, esas finitas, así como la puntita, esas no me ayudan. Voy a utilizar estas pestañas que la verdad me enamoré de esas pestañas. Le voy a hacer otra toma para que ustedes vean. Bueno, la verdad a mí me gustaron estas pestañas, yo las compré en una página web. Se llama Luxie Lash. Y la verdad la calidad es muy buena, me gustó mucho. Es un poco así bien llamativa. Ahora en la parte inferior vamos a utilizar los mismos colores que hemos utilizado arriba, pero con poca cantidad. Luego también vamos a pasar máscara porque la parte de abajo no la quiero marcar demasiado. Solamente la parte de arriba nada más, que se vea así llamativo. Y también a la misma vez te va a ayudar a que tus ojos se vean un poco grandes, ya que hemos marcado ese lado del párpado móvil. También voy a utilizar un lápiz marrón café, lo que tú tengas, para delinear tus labios y hacerlos bien sensuales. Luego voy a utilizar este Autolip Liner de Maybelline, que es el 104, que ya saben que es mi favorito. Y bueno, vamos a pintar encima de ese delineado y vas a ver que te van a quedar los labios bien bonitos. La verdad que a mí sí me gustó cómo me quedó, entonces la verdad que sí. Yo doy este look porque de verdad los labios me gustaron. Voy a tomar también el rubor 19 de Bisú para los pómulos. Bueno chicas, nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Antes de irme quiero mandar saludos a Susie's Makeup de Instagram. También quiero mandarle saludos a Carly PQBQ de Instagram. ¡Gracias!